Hace casi 17 años, Gali, dejó ver todo en televisión. En 2002, Galilea Montijo ganó la primera edición de Big Brother VIP de Televisa. Junto a famosos como Facundo, Arad de la Torre, Nailéa Norvíd y Lorena Herrera, la jalisayense acaparó los ratings durante las semanas que duró el reality show que mostraba a los famosos en su faceta más natural y sin censura. Gali, se impuso por su soltura e irreverencia, incluso dejó ver detalles de la relación que mantenía en ese entonces con Cuauhtémoc Blanco. Foto, Televisa, una de las escenas más polémicas y que la conductora de, hoy, quizás no quiera recordar, fue cuando dejó verde más en la ducha. Hay que recordar que el formato del programa Big Brother en el mundo permite tener cámaras en los lugares más recónditos de una casa donde conviven los participantes alejados del exterior. Galilea, también tuvo un descuido en los pasillos de la casa con su brasier que dejó expuesta su anatomía ante las cámaras. A pesar de estos incidentes que quedaron registrados en la red, la consagrada presentadora ha recordado con nostalgia su participación hace 17 años. De acuerdo con T.V. y Griega Novelas, publicó un collage de fotos para recordar su triunfo y el premio milionario que se llevó a casa en aquella edición. Punto. Faye volvió a dejar ver, demasiada piel, por culpa de su mini bikini floreado. ¡Suscríbete al canal!